Tras muchos años de espera, por fin inició la mudanza de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón a sus nuevas instalaciones, estas ubicadas en Ciudad Universitaria y que tendrán capacidad para más de 600 estudiantes. Después de varios retrasos de la obra, se tiene previsto que por la mañana de este viernes se inaugure oficialmente el nuevo edificio, mientras que la próxima semana se realizará un apagón simbólico del antiguo centro educativo. Luego de más de 48 años ocupando el edificio sobre el Boulevard Revolución, finalmente se pudo concretar el cambio y cumplir el sueño de la comunidad estudiantil. Cabe recalcar que tras este cambio hay sentimientos encontrados, ya que esta emblemática facultad ha sido semillera de grandes profesionistas que aportan a la región y al Estado, y por ella también han desfilado personajes importantes de la política, doblaje, actuación, autores, entre otros. Gracias. 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 Gracias.